Bueno, este video va para los colegas que pidieron ver la cara de la persona que les escribió un par de coplas para que todo aquel que se la quiera prender y la quiera cantar en esos tamboritos berracos que están haciendo a nivel nacional en la protesta lo hagan porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y dice así Ay, señornito, señornito, ¿dónde está que no lo veo? Queremos verle la cara, pero usted es puro chifeo Ay, señornito, señornito, ¿dónde está que no lo veo? Queremos verle la cara, pero usted es puro chifeo Beben whisky en la asamblea y nosotros nos jodemos, queremos soluciones, no queremos atropellos Ay, señornito, señornito, ¿dónde está que no lo veo? Queremos verle la cara, no queremos más chifeo En campaña prometió que la estrella brillaría, las escuelas están cayendo y empeorando cada día Ay, señornito, señornito, ¿dónde está que no lo veo? Queremos verle la cara, pero usted es puro chifeo Ay, señornito, 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 ¿dónde está que no lo veo? Queremos verle la cara, pero usted es puro chifeo Ay, señornito, señornito, ¿dónde está que no lo veo? Queremos verle la cara, pero usted es puro chifeo Ay, señornito, señornito, ¿dónde está que no lo veo? Queremos verle la cara, pero usted es puro chifeo Todo está subiendo, pero vemos a Carrizo con tremendo caserón Ay, señornito, señornito, ¿dónde está que no lo veo? Queremos soluciones, pero usted es puro chifeo Ay, todo está subiendo, no aguantamos la corrupción Y nos quieren aumentar la edad de jubilación Ay, señornito, señornito, ¿dónde está que no lo veo? Queremos soluciones, pero usted es puro chifeo Ay, güey, güey, güey Ay, güey